Vivimos un ciclo de odio Alianzas forjadas y rotas Pagamos el precio de compartir este mundo Y hemos olvidado que nos hace fuertes Tenéis que hacer misiones aquí en Cultiras, tío Misiones en Cultiras... No, pero no tengo nada que hacer, igual me acerco y me lo has salido contigo Pues vente, tú Es que no puedo yo solo Aparte, está petado de Alice, ¿sabes? Es que encima hay una puta raid de Alice, chaval Espera, ¿qué? Sí, sí La raid de Alice del copón ¿What? No encuentro mi cuenta vinculada, ¿por qué? Tú, tú, es que está aquí... Tú, tú No, 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 no Es que estás estupeado ya, ¿sabes? ¿Dónde era? ¿Dónde estabas? Me depara la muerte, tío Eh... Druzmar Me depara la muerte No hay nada que hacer No hay nada que hacer Yo también Haré el máximo de PS posible Lo tienes Esa es la que hay Nada Me ha quedé suelen con mi habitación No puedo hacer nada Alá por favor Por la orga Al chame, al chame, eh No, no, al sacer, al sacer Oh, Dios, Dios, Dios Dale, dale, tú, está medio muerto, eh Al sacer Hostia, estoy llenando a tomar por furo, eh Al sacer, al sacer, al sacer Al sacer, al sacer, al sacer Es que a tomar por el culo, todo cristo Mira al culo, no muestro, ahí Lo necesito real, eh Es un Dekka que rivaliza conmigo, eh Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Por cierto Se meto daño La polla, chaval A por ellos Tú, tú, tú Echa a mí este, eh Que no se escape ni niño Ni uno, tú ¿Estamos fregando? Ni uno Tengo ya la mierda esta, no sé vosotros Sí, sí, yo también Seguir es el título probablemente Oh, tiene pompita, eh ¿O qué se la gasta? Si va a morir igual, tío No va a matar a nadie Se ha tirado los CDs No creo, es que es que está ya la mierda Vale, a la verga Átima Ufff ¡Gracias!